Con mucho respeto, como suele ser en sus declaraciones, Antonio Sancho encendió un poco el clásico Regio 93, pues dice que si Rayado recordó a Tigres cuando festejó el título, es porque siempre los tienen en la mente y les preocupa enfrentarlo. A ellos también les preocupa jugar contra nosotros. Más bien deja eso, porque ellos habían sido campeón, no tenían ni por qué festejarlo así. Pero al final de cuentas, los jugadores que tenemos en Tigres también son jugadores de mucha experiencia a nivel equipo, a nivel club, si ya llevan tiempo jugando. Es normal que ellos tengan más clásicos porque llevan más tiempo como equipo estando juntos. Pero bueno, eso yo creo que no nos da miedo, ni mucho menos. Yo creo que, al contrario, creo que muchos de nuestros jugadores también quieren saber lo que es vivir un clásico y eso también nos da una motivación extra.